Salima, ven, Salima, vení, Salima, 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 excelente, oye, excelente, vamos a ver qué pasa en este combate, vamos a elevar al árbitro, al pleito de damas, a la campeonato nacional junior, ahí le ganó Nolly Pogüedas, Salima, Granera, sigue esta pelea de revancha, pelea de revancha, ahí está la campeona nacional, 60 que logramos, amigo Un talento, el Botsamater de Bocana de Paigua La campeona Noli Poveda Para que pasen este combate Oye, hay emoción Ahí está Diego Aguilar, amigo Diego Aguilar, su esquina, su entrenador Y un saludo a su mamá, Porfiria Poveda Para la música Arima Granera, El Progreso de Matagalpa Ante la campeona nacional junior Noli Poveda de Bocana de Paigua Manda la campana, primer round Sí, sí En la pelea final está Sarima Granera Dando El caso, oh, está ganando Mantenhache El caso de Noli Poveda Está fuerte en la campeona nacional También Sarima, una muy buena bolsadora Sarima Granera Así que El Progreso Por la izquierda De parte Noli Poveda Atacando En su casa Y Noli Poveda Estén visita Observa el árbitro Como lo pueden ver A Ismael McCoy Que se acuerda Como lo fue al cuerpo De la broma Le dieron ahí Pero está torando Un poquito bonito El caso de Sarima Granera Ahí a Noli Poveda Trabajo con la derecha en recto El caso de Noli El caso de Noli El caso de Noli Poveda Como pueden ver Atacando El caso de Noli Poveda Ahí Está Sarima Granera Ahora Qué pelea Qué pelea Así que estoy aquí Atacando El caso Atacando El caso de Noli Poveda Ahí a Sarima Granera Buena derecha Noli Poveda Ahí a Sarima Qué riña Amigo Esta es una Una gran pelea Atacando Sarima Finalizado Primer round Un round Amigo No acto Para Cardíaco Segundo asalto Sarima Granera Que es de Matagalpa La otra Es de Noli Poveda Gracias Puedo estar conmigo Dándole a Noli Poveda Ahí a Sarima Granera Ahora a Sarima Ahí Una riña Una riña Un buen conteo Ahí a Noli Poveda Es el que así todavía La tremenda pelea A ver cómo puntean los jueces Se va toda la sesión Están viéndose ahí Está buscando Sarima Granera A Noli Poveda Miren cómo está echando cuerpo El caso de Sarima Que también hay que tener más cuidado Con eso Está donde a Noli Poveda Está buscando cómo trabajar el cuerpo Ahí el caso de Sarima Buscando a Noli Poveda Ahí ¡Ay! Atacando con tremendo De la derecha Nori Ahí a Sarima Está buscando también ahora El caso de Sarima Que pelea Arriba le dicen ahí a Noli Arriba le dicen ahí a Noli También buscándola con derecha En breto El caso de Sarima Granera Que pelea amigo Al progreso Antes Busqué la paiva ¡Ay! Izquierda de Noli El Bernal me trae Que pelea amigo ¡Que pelea! Ahí va a encontrar Aquí que hay combate La Sarima amigo Sarima Granera Que pelea Último asalto Buena izquierda de Noli Tremenda pelea Nos han regalado las dos niñas Nos han venido a la izquierda A Noli Poveda Ahí está Sarima Granera Tremendo atacando ahí A Noli Poveda Ahí Petro no dice nada Hay una parte ahí donde Si hay Echan cuerpo O una de ellas Hay que llamarle la atención El combate amigos Buena derecha de Noli Poveda Buena derecha de Noli Poveda Noli Poveda Izquierda derecha Ahora Noli A Sarima Oh pero el progreso Están con Sarima También están pegando el cuerpo Ahí en Noli Poveda Que combate Nos ha regalado Aplausos a las dos Tremenda pelea Nos regalaron las chavales Que bárbaro Tremenda pelea Noli Poveda Está ahí miren Perdón perdón Mi estimada A ver que dicen los jueces Que en el payote combate Vitoria Noli Poveda Ganó amigos A Sarima Granera Ok Muchas felicidades 3-0 Gana Noli Poveda Amigos Y mi respeto Para Sarima Granera Que es una gran Ponceador amigos